Elegido por Jorge Prelorán como su mejor discípulo, Fermín Rivera retrata al conocido documentalista a la manera en que él lo hizo con sus personajes. Un personaje vive de una cierta forma, come, tiene una economía familiar. El espíritu individual de cada persona, el alma, es lo que piensa. Y si decís piensa, quiere decir lo que dice. Huellas y memorias de Jorge Prelorán. Vos sos el ojo, filmás algo, y luego ese algo vos ya sabés para qué lo vas a usar. Porque soy un realizador, es el que hace todo. De Fermín Rivera, La Cámara Lúcida, Cine Documental. El jueves a las 22 por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.